Hay gente que me sigue hace muchos años, pero solamente en los vídeos, y no se habían enterado de que el producto de Arcanos.com que tiene más tiempo son los horóscopos en texto, diarios. Bueno, ahora ya lo saben, son 9 horóscopos temáticos que por algo Google nos considera como el mejor horóscopo de hoy. Ese sello de calidad no es casualidad. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Y al final de este vídeo, los comentarios de esta semana. Damos inicio a esta sesión para Leo, semana 46 de 2020. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Leo. Cuando uno tiene una idea genial, o cree tenerla, o en todo caso se sabe que es algo importante, algo que puede hacer la diferencia en el mercado, obviamente uno tiene que proteger esa idea. De todas las maneras posibles, según se trate de un bien, servicio, algo físico, un intangible, en fin, sea lo que sea que tú hagas. Porque puede darse el caso de que esta idea, este concepto, al no estar protegido, sea absorbido por alguien más. Alguien se apropie de este concepto. Y después, ¿qué hacemos? A llorar al río se ha dicho, bueno, obviamente no queremos que eso pase. Por ello, la advertencia de que tengas cuidado, porque lo que tienes entre manos es muy interesante, muy bueno, tiene muy buen futuro. Pero también afrontaría el riesgo que ya te estoy indicando. Al respecto, hay, parece una persona que te puede dar orientación muy precisa en cuanto a todas las posibles maneras de proteger esta creación tuya, esta idea, este concepto. De tal suerte que nada pase. Nada malo, obvio. Lo bueno, todo tiene que pasar. Eso sí, para tener esto en un nivel tal de competitividad y de seguridad, habrá que invertir un poco más. Lo hecho hasta ahora no basta, no es suficiente. De pronto, tus estimaciones iniciales, pues no fueron las correctas, no fueron las más precisas. Pero estarás en condiciones de equipararte con el resto de jugadores del mercado. De tal suerte que estés en condiciones de competir de igual a igual. Así que ya sabes, lo bueno, se cuida, se protege. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de Leo, amor, parejas, todas las relaciones sentimentales viven momentos de crisis. Todas las parejas afrontan situaciones que al final no saben cómo manejar, no tienen ni idea de cómo lidiar con ellas. Porque obviamente nadie vino con un manual bajo el brazo que le indique qué hacer en cada caso. Y el amor, se sabe, pues es una de las cosas más complejas, más inmanejables, más intangibles. Pero hay una serie de pautas que son universales y siempre ayudan. No hay que pensar que todo aquí es un misterio, pues tampoco es así. Se aprende de experiencia de otros incluso. Lo más importante para ustedes como pareja es que mantengan siempre viva la llama del amor, del deseo, de la pasión, de la intensidad. Eso que les unió en un principio. Si esto está garantizado, la verdad, todo lo demás caerá por su propio peso. En cambio, si se dejan vencer por la rutina, el tedio, la falta de novedad, la falta de interés. ¿Qué crees tú que puede ocurrir? Tarde o temprano, la ruptura, pues, no otra cosa. Pero estamos lejos aún de un escenario tal. Pero no hay que descuidarse, no hay que confiarse. Interésate más por tu pareja entonces. Mujer de Leo, amor, parejas. Antes, como que había acuerdo en todo, había entendimiento. Y son, pues, las situaciones usuales de toda relación que comienza. Escoba nueva, barrebien, dicen dichos antiguos de las abuelas. Algo así aplica en este caso. Pero la cosa es mantener eso, sostenerlo. El tiempo no importa. El problema aquí es que todo indica que el tiempo ha hecho mella. Y no solamente eso, sino que puede que ciertas características negativas de tu pareja se hayan visto incrementadas precisamente con el paso del tiempo. Cosas que incluso pueden ser absolutas sorpresas para ti. No formaba parte del paquete inicial. ¿En qué momento me cambiaron a mi pareja? Esta persona es otra, no le conozco. Hasta puedes decir tú. Sabemos que no es así, pues. Es la persona que es, pero claro, no hay que conformarse. Frente a casi cualquier situación, siempre se puede aplicar un correctivo. Y en este caso, no dudes en emplear toda herramienta que tengas para ejercer presión sobre tu pareja y hacerle reaccionar. Eso sí, ni se te ocurra la estrategia de los celos. De que te interesas por alguien. No, no, no. Eso realmente sería lo peor que pudieras hacer. En todo caso, más efectivo sería como decirle, bueno, si esto no sigue, pues mira, sabes que yo me voy. Eso es diferente. Por supuesto, no queremos llegar a extremos. Solamente te digo que estés dispuesta incluso a eso. Trabajo para, leo, aquellos que ya elaboran en alguna organización. En general, muy buenas perspectivas para todos los nativos del signo, pero especialmente para aquellos que desarrollen labores de alta tecnificación, de alta exigencia, aquellas que requieren de conocimientos profundos y muy precisos. Habrá además un apoyo especial de los superiores para este tipo de labores desarrollando proyectos que implicarán crecimiento futuro de la organización. Aquí hay una apuesta muy clara por el largo plazo. Habrá paciencia, habrá comprensión, habrá recursos. Pero eso sí, se exigirá resultados también. Que tontos no son. Si ponen dinero en algo, exigen un valor como retorno. Obvio. Así que tu prioridad tendrá que ser cómo generar ese valor, incluso en mayor cuantía, que la previste en un inicio. Hombre de leo, amor, solteros. El problema es que tienes un profundo desconocimiento de la persona que te interesa. Casi se diría que no sabes nada de sus gustos, sus preferencias, qué piensa, qué siente, cómo ve el mundo, en fin. De pronto solamente hay un interés motivado por la cuestión física aparente, pues será una persona muy guapa, en fin. Pero es muy poco aún como para pensar en que se puede construir un vínculo que lleve al amor. No te apresures, no te aceleres en cuanto a esto. Antes de creer que ya ganaste esta batalla, fíjate si siquiera estás en condiciones de librarla. Es así de simple. No entenderlo sería receta segura para el fracaso. Mujer de leo, amor, solteras. Ten mucho cuidado con ciertas propuestas de personas allegadas a ti que de pronto te dicen oye, mira, yo conozco a alguien con quien podrías tener algo, es una persona de tales y cuales condiciones y características, en fin. Porque parece que no estarían del todo informadas. Las personas que te digan esto ignoran también muchas cosas sobre la persona a la cual te recomendarían. Habría mucho de apresuramiento en esto, por un lado, y por otro lado también mucho de falsedad, de engaño de esta persona que ha ocultado sus verdaderas intenciones, su verdadero proceder, entonces cualquier recomendación caería en saco roto. Guíate por lo que tu interior te diga, tu intuición, esta vez estará más certera que nunca. Desempleados de leo, aquellos que están buscando trabajo de manera muy lenta, una situación muy progresiva, muy paulatina, muy de menos a más, obtendrás una oportunidad de trabajo. Esto no llegará pronto, ya te lo estoy diciendo. Pero cuando ocurra, ahí sí las cosas se acelerarán. Esto será un vendaval de emociones, situaciones, adaptación, nuevas responsabilidades, en fin. Vamos, todo lo que se quiere cuando uno lo que está buscando es precisamente trabajar. Eso obtendrás. Pero te digo también ya, ármate de paciencia y trata de reducir tu tamaño en cuanto a tus gastos, tus desembolsos, de tal suerte que puedas resistir el embate del tiempo. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hola a todos, ha llegado el momento de compartir con ustedes los comentarios que me dejan y también el momento de repartir corazones. Así como ustedes me dan un like y yo les agradezco, yo también le doy un like, en este caso un corazón, a los comentarios de ustedes. Aquí Diana Hernández, que siempre tiene la generosidad de escribirme. Siempre saluda, bendice, lo mismo para ti, muchas gracias Diana. Ningo McPhee Boden, gracias amigo, buenos días, bendiga Capricor, me gusta. Muchas gracias por escribir, parece así que eres nuevo, bienvenido. Diana Hernández, como siempre, muchas gracias. Enma Castillo, súper gracias Pisis, gracias a ti. Leticia Peña Rodríguez, agitario, saludos cordiales desde Querétaro, México. Muchas bendiciones en todas las áreas de su vida, muy amable. Un abrazo con el debido respeto, creo que, bueno, acá te ha reemplazado con esto, creo que suele ser un apellido. Muchas gracias por tus palabras, bienvenida. Balabarca Rojas Estefani, soy de Perú. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, aquí Diana Hernández, como siempre, muchas gracias porque escribes todo el tiempo. Adriana Orellana Scorpio, muchas gracias de Chile, muchas bendiciones para usted. Y pone acá su GIF animado, muchas gracias. Lorena Ledesma, fan destacada de la página. Bienestudor, gracias Lorena, soy del 25 de agosto, gracias por escribir. Enma Castillo, gracias. A ti las gracias, pone además aquí, agradece con una imagen. Buenos días, Yolanda Arisa desde Bogotá, Capricornio. Gracias a ti por escribir y por seguirme. Aquí Yolanda Gómez, gracias por ese consejo maravilloso. Es así, soy libra, soy muy cautelosa y me gusta es o, bueno, ahí se le cortó. Muchas gracias por escribir y por tus palabras, Yolanda. Miriam Méndez, Cádiz Virgo, gracias de Bolivia. A ti las gracias. Alice de Ajay Fasabi, tu Anama Aries, muchas gracias. A ti, de Perú. Anali Blandón, hola, soy Nicaragua Tauro, hola, ¿qué tal? Junielquis Arbolay Velázquez Cuba, muchas gracias. Isabel Rodríguez desde Uruguay. Ningo McPhee, ya ha escrito hace un rato. Gracias, amigo, buenos días, Capricornio. A ti las gracias. Balabarca, también ya ha escrito, muchas gracias. Diana Hernández, ya ni se diga. Angelina Santos, hola, amigo, soy de La Paz. BCS, soy Leo, no sé qué quiere decir con BCS, pero bueno. Liliana Ojea, pijama y me lié. ¿Qué? Liliana, o sea, hace dos años que lo miro. Supongo que hace dos años que me sigue, bueno, si es así, gracias. Y me gusta lo que me está dando, es todo el tiempo. Yo soy de Cali, gracias, me gusta verlo. Bueno, un poco enredado, pero muy amable por escribir. Asunta Rosales, hola, amigo, soy del Beni, soy Aries. El Beni, me parece que es un lugar de Bolivia, discúlpenme si me equivoco. Gracias, la verdad me parece muy acertado. A ti las gracias. Miguel Echevarria, me encanta oírlo, celebro que así sea, muy amable. Asunta Rosales, gracias, me gusta. Adriana Orellana, Scorpio de Chile. Martica, Buitrago, Cruz, soy Scorpión amigo, gracias. ¿Por qué siempre me acer... A ver, aquí habría que, este, es por qué siempre... O sea, cuando está tildado es pregunta. O sea, ¿por qué siempre me aciertas? ¿Es eso? O gracias porque siempre me acer... O sea, esta tilde aquí lo hace todo más confuso, Martica. No sé si me estás preguntando o si estás aseverando que me agradeces porque siempre te acierto. Pero bueno, igual, muchísimas gracias por escribir. Ningo, ya ha escrito de Boston, ahora nos enteramos de dónde escribe. Marisol Gamboa, tal cual, gracias, muchas gracias a ti. Yoli Ariza, soy de Bogotá, Yolanda Ariza, y además deja esta imagen, muchas gracias. María Eugenia Durán Aguirre, muchas gracias, Dios te bendiga, soy de Bolivia, muchas gracias a ti. Bendiciones también. Gracias, gracias, nos dice Charice Izaguirre, gracias a ti. Bueno, aquí Juana Vallejos, pues deja un thumbs up, pulgar arriba, gracias. Flor Angie Álvarez Sigua, muchas gracias a ti, las gracias por escribir. Víctor Manuel Ramírez, excelente, muy amable. Enma Castillo, que me suena su nombre, me dice aquí, bueno, con una imagen. Y ahora vamos con los comentarios. Y ahora vamos con los comentarios en YouTube. Ana Cecilia Carnacke Alburqueque, desde Perú, hace cuatro años veo sus vídeos, muchas gracias por la fidelidad. Alfredo Arellano Rodríguez, desde México, tres años, felicidades, muchas gracias. Roberto Hook, la mejor lectura, con muchas L, gracias por escribir. Valeria Fuente Alba, hola amigos, aunque bueno, solo amigos, solo yo, por ahora, solo yo dirijo la página. Excelente horóscopo, muchas gracias, yo lo sigo hace cuatro años y soy de Chile, muchas gracias por seguirme. Yamile Guarín, hola, desde Colombia, soy de Acuario, desde hace como 10 años, wow, muchas gracias por eso. Los domingos no me falla ver su canal, muchas bendiciones, gracias por todo. Quiero detenerme aquí, ante todo, tu corazoncito. Me he enterado hace dos días, que así como tú, que de hace 10 años me sigues, cada domingo ves mi canal por los vídeos, que hay gente que me sigue hace mucho tiempo y no se ha enterado de que mi producto más importante es el horóscopo de hoy, que es textual y para el cual saco ahora estos vídeos, que justamente es donde ella me escribe, que es el vídeo diario del horóscopo de hoy, que es simplemente un resumen de lo que aparece, una predicción, cuando para cada signo ofrezco nueve. Y siempre les invito a que entren a arcanos.com, mi sitio web, y vean el horóscopo de hoy. Muchas gracias por esos 10 años. Bueno, Osvaldo Pérez, que siempre nos escribe, con su divertida manera de escribir Miami, muchas gracias a ti. Ignacia León, hola, gracias, soy de México, gracias, soy Leo y la persona de mis intereses, él es cáncer, bueno, cáncer, supongo. Lleva 8 días viendo tu... bueno, creo que hace 8 días me voy a suceder, es nueva, muchas gracias, bienvenida. Estela Peralta, gracias, Colombia, Bogotá, en asunto de trabajo me sale tal cual, no sé qué hacer. Bueno, lectura privada, corazón, y ya está. Daniel Moll, excelente, muy amable por tus palabras. Silvana González, hola, soy de CBA, habrá querido decir Cuba y le faltó la U, supondré. Sos un ángel, aunque el sos, eso es más argentino, pero bueno. Sos un ángel, bello, besote, bueno, muy amable por esas palabras. Mauricio Tipán, muy buena tu lectura, éxitos y saludos desde Quito, Ecuador, muchas gracias. Isabel Triana, soy Tauro, gracias, y es la primera vez que los escucho y acertaste, muy amable por tus palabras, bienvenida. Acá escribe otra vez, me gusta el horóscopo de esta página, bendecido día, muchas gracias, bendiciones para ti también. Juana Benavides, hola, Dios te bendiga, muchas gracias, besos y abrazos, te sigo desde hace muchos años. Los mejores deseos desde Colombia. Sandra Padillo Sagitario, pero acá dice Juana Benavides, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es? Asumo que este es tu nombre y este es el de mentira. Pero bueno, muchísimas gracias por seguirme de hace tantos años. M. Ortiz, me encantan los horóscopos, muchas gracias. Loreto Peña, gracias, gracias, gracias. De nada, de nada, de nada. F. Fabiana Natalini, Géminis, gracias, desde Argentina, tal cual lo que estoy atravesando, tal cual lo que tengo que prevenir. Muy amable, Stuart, a ti las gracias por seguirme y espero que todo te resulte bien. Manzanita 1607, gracias, Stuart, a ti las gracias. Evelyn Coa, muchas gracias, bendiciones. Violeta Montesinos, simplemente eres único, te veo, te sigo siempre, saludos desde Chile, muchas gracias por seguirme. Aricelli Ubalda Miranda Velarde, muchas gracias, del Perú, Ventanilla, a ti las gracias. Magalis Paz Pérez, me encanta, celebro que así sea. Aquí me dice Albericayoría, supongo que así es. Soy capricorno y escribo de Ciudad de México y solo quería decirte que al hablar y narrar tus estudios predictivos pareciera como si fueras un sabio, pone entre comillas y mayúsculas, como una persona que ha vivido muchos años. Eres un gran tarotista, Stuart, y te sigo desde hace 15 años. Wow, creo que tú tienes el récord, ¿eh? 15 años, bueno, tenemos mucho más, pero gracias por eso. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, muchísimas gracias por seguirme hace tanto tiempo y por tan hermosas palabras. Nora Tapia, todos los días te sigo, excelente, me encanta, bendiciones, muchas gracias, bendiciones para ti. Jorge Peña Escamilla, hola Stuart, excelente, gracias, a ti las gracias. Mario Ruiz, perfecto Stuart, muy amable. Jimmy Suárez, gracias, saludos, muy amable por escribir también. Luz Elena López, hola Stuart, por favor, sin E y con T al final, sale en cada vídeo, no hay cómo fallar. Gracias porque eres muy, supongo, acertado en la parte del amor para solteros, soy del Perú, te sigo desde 2014, 6 años, muchas gracias. Eduardo Dides, muy bueno, gracias, de Santa Fe, Argentina. Kimberly Katerin Pacheco Salinas, gracias por hacer este vídeo, me levantó el ánimo y espero esa oportunidad, pues que te vaya bonito. Maritza Díaz, linda, tira, gracias desde, bueno, gracias a ti por escribir. Daniel Soti, excelente, soy Mari de Chalapa Veracruz, será, ¿no? México, bueno, gracias por escribir. Yolanda Francisca Aguirre Hernández, gracias, muy acertada tu tirada, muy amable por tus palabras. Jorge Nava, 2013, desde este año sigo Arcanos, 7 años, y fue por mi hermano, quien me hizo conocer el canal, y esa vez pasaba por un fuerte problema de trabajo y de verdad seguí tus consejos. De allí viene el seguimiento y acertado horóscopo. Un fuerte saludo, Arcanos, me encanta, muchas gracias, bueno, a ti y a tu hermano, gracias por seguirme, gracias por escribir. Me gusta como escribes, muy bien articulado, muy amable. Bueno, Osvaldo Pérez, desde Miami, como siempre, muchas gracias. Roberto Núñez, gracias, estúder, excelente, tira, como siempre, saludos, muy amable. Liliana Cordero, gracias, saludos, Arcanos, a ti. Y bueno, algunos comentarios, muchísimas gracias a todos por escribir. Ya saben, ingresen al horóscopo de hoy en arcanos.com. Y no se olviden, tienen que darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estén viendo esto. Comprendan que el like ayuda a crecer en las redes sociales porque es tomado por el algoritmo de cada una de ellas, y en base a eso posiciona los contenidos. Además, esa es una forma en la que demuestran también aprecio, agradecimiento y apoyo. Nos vemos.